Bueno, entonces tenemos el punto primo, por favor, de anunciar al doctor histórico David de Soma, por favor, David de Soma, quien nos va a brindar un poema así total, ¿verdad? Un aplauso para David, por favor, y luego sí, el arte de la sanidad. Doctor David, por favor. Gracias, Lichi. Lichi, mamá. Bueno, buenas noches con todos ustedes, gracias por estar aquí. Sí, en realidad la voz siempre ha sido una cosa más completa, que llega la gente que dijo que David, pero siempre pasa. O sea, es lo que tiene que estar. Sí, eso es. Es el final. Como es y acá, pues esto es como cuando uno va a votar. O sea, seguro que si nos obligaran a cubrir, estuvieran todos acá o llegarían cinco minutos antes a hacer su cola, pero no, o sea, no están. Gracias por eso, sí. Este, tengo un poema acá que escribí a propósito de la presentación del fanzine 102. Yo pensé, me dijeron que en la edición 100 moría todo el asunto, pero después me dijeron, bueno, hermano, creo que va a 101. Mira, y como bromeando iba a 102, o sea, creo que nos vamos por 100 más. Entonces, acá la gente todavía está joven, no sé, todavía tiene el esfuerzo para ir adelante. Es una cosa histórica, ¿no? Publicar un fanzine por mes, o sea, cosa de locos, nadie lo hace, pero... Ahí está, va mi reconocimiento para el primo Mojica, de Chilacra, que está ahí, y todo lo que veo por delante, ¿no? No, la historia mía con ellos es bastante particular, ¿no? Porque yo con ellos, bueno, cuando lo encuentran con... Cuando tenía yo, 16 años, 17, lo recuerdo, recuerdo... ¿Cigarrín? ...entrar los cinco que tengo yo... Prende, 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 prende. Entonces, este... Entonces, préndeme uno, o dame uno, dame uno. Recitales de poesía que estaba todo organizado y ellos llegaban de momento, llegaban de momento y a hacer, a invadir el ambiente, ¿no? Entonces, eran sacados, este, en vilo, básicamente, ¿no? Recuerdo esas cosas, ¿no? Y después que repartía su folleto, dice, ¿qué es esto? Dicían los poetas del asfalto. Y había, si había un pene colgando, una mujer siempre desnuda, y cosas sencillas, ¿no? Y, ah, y entonces, como que de repente no le tomaba mucha importancia. Puso el tiempo y me fui a encontrar con ellos después de un largo periodo de años negros, por él. Y, ya, pues, acá estamos. He escribido este poema especialmente y es la primera vez que lo hago para ellos, ¿no? O sea, pensando en ellos, diciendo, oye, vamos a hacer algo tipo Poetas del Asfalto, ¿no? Y salió este poema. Este poema, en realidad, no sé si yo lo puedo decir, pero tiene un poco la intención de jugar un poco con las palabras y un poco acercarse a lo que todos, yo creo que, o casi todos, de algún modo o medida... Hielo, falta hielo, güey. Falta hielo. Y después, Juan habla sobre la masturbación. Entonces... Ahí va, pues, ¿no? Bueno, creo que el título un poco lo describe, pues, ¿no? Espero que me ayude un poco la duda, porque yo soy un regreso ciego, y vamos. Se llama Autostop, Souvenir del viaje a mano. Sobre la extensa avenida de luces rojas, donde arden fabulosos cohetes amarillos, el rugido de un viejo motor que se aproxima al tierno caos, al descontrol de todos los sentidos, me traen de retorno. Al viejo éxito que me persigue, pero que no me alcanza porque soy más rápido. El último verano de mi vida, como carrito de ladero hacia el barranco, en el bendito nombre de todas las cabas donde intruso pernocté. Viaje alucinado del saltibaki erecto sobre kilómetros de piel, piernas de naio, escotes de encaje, en el eterno baile de las nocetas mojadas. Autostop, leer el manual de instrucciones antes de masturbarse, presionar los dedos como quien va a tocar piano, deberías apagar la luz si tu pene es una pena, hacer el amor con tu mano derecha sin que la izquierda lo sospeche, es un arte, y el origami lo sabe. Poner música de la movida madrileña por FM, ir al compás de los latíos de tu corazón, excepto si no tienes compás, excepto también si no tienes corazón. Próxima estación, Cayoma Boulevard, Soponcio del testículo, Arritmia del ecróton, Conjuntivitis del meato, Elisipela del glande, Calambre del prepucio, En caso de emergencia, Ropa al vidrio, Deinconú, Estrafote. Insisto, Cerrar los ojos si tu pene es un NN, alucinar con todas las doctrinas que sostienen que el cordel es ideal para colocar los calzones bajo el sol. Próxima estación, Paradero, Pie Derecho. Caía ya la tardecita en Punta Hermosa, el ronroneo de planita y los colores de la rasparía, mientras buscábamos su ropa interior en la arena, donde encontramos chapitas, palitos de helados, un carnet del Partido Prista y un boleto de regreso hacia la electricidad. Desde el balcón, tus tías, como canarios sin alpiste, nos observaban y perdimos de vista a la luna porque ya era de ira y la sirena de una patrulla a la distancia me recordó que aún tenías 17. Próxima estación, Paradero, Pasaje en la mano. Mientras íbamos en combis sin suave y bajo un pancín asfáltico, bajo los postes de Quilca, en las vitrinas del Queirolo, en la rocola del barco Al Lucho, escondidos en un villancico diabólico o en una canción de Arjona que es lo mismo, bendecirá mi bragueta la locura de tu abismo hasta la llegada del primer hueco sobre la pista. Próxima estación, Paradero, Prohibido, Baja. Aquí, en medio de las manos que golpeaban el vidrio los piadosos, ángeles rotos y raqueteros de la soledad, fielo hip hop que golpea en el barro el cemento inyectados los ojos adolescentes de temblor, golpes al aire, tiendas y barricadas en la vida expresa, los pies atientas, cielo estrellado, un niño descalzo abrigado solo con nuestra indiferencia y el nuevo Evangelio en la última boca de chiquilla ebria que beso sin deseo cuando ya es madrugada y debo marcharme. Próxima estación, Paradero, Pisa, Pisa. Yo estaba diseñado a la exacta medida de tu imen que contemplaba bajo los sauces imaginarios de la avenida La Colmena donde el silencio era ese vaivén de ramas mientras imitábamos el ritmo animal esquivando a los power rangers, travestis, quinesiólogas y otras heredades nocturnas. Pero si cerraba los ojos eras tú quien diseñaba la fábula entrando y saliendo de ti, entrando y saliendo de ti. Próxima estación, Petit Mort, pequeña muerte y calambre de pie de apoyo si estás en pose cucharita, pose del helicóptero con válices en la hélice, pose del misionero, pose patadita al foco, pose del jinete sin cabeza porque la tenía enterrada, pose del mira quién viene, última estación, Paradero se apagó la pista y un perro que ladra a oscuras es el anuncio final del último día del mundo. Gracias. 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 Gracias.